En una pelea lo más importante es la fuerza, los únicos que se quedan son los fuertes, los débiles mueren, el poder no es todo, entiéndelo. Si hay una cosa que puedes aprender del príncipe Vegeta, eso es a dar el extra, ya que este personaje se ha sacrificado y entrenado como ningún otro Saiyajin. Puede que sea alguien arrogante, pero eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. Recordemos todo lo que tuvo que pasar para poder conseguir el Super Saiyajin, ya que Son Goku lo consiguió primero y este se sintió frustrado, pero no dejó que eso lo parara. Entrenó más fuerte que nunca y logró hacerlo, y así ha continuado en todo Dragon Ball. ¿Cuál es tu excusa para no hacer lo que tienes que hacer y dar el extra? ¡Espera Vegeta!